¿Ves el puntito? Sí, veo un punto rojo ahí. Ese punto es el impacto. Ahí tengo que disparar. Sí. ¿Con un ojo o con los dos? Claro, el punto rojo hace así. Parece que es un meteorito. Ah, mira, aquí hay un agujero. Tenía que darle aquí. Sí. Vamos a complicarlo un poquito. Aquí no es nada fácil. Vamos a ver qué tal se te da de espalda. Ya me estoy agobiando. Joder, qué complicado. Espejos de aumento son fundamentales. Y tengo que depilar las cejas. Sí. Que si el pelito de la cejica... Y entonces tú ya te vas cuidando y ya vas al día. Quítame el pelo del lado, que me molesta. A ver, Rina, cuidado. A ver, aquí está. Me molesta todo. A ver, vamos a llamar a la peluquería que nos traiga una goma. Me molesta el espejo, me molesta que me veo la cara preocupada, me molesta verme la frente rubada. Sí, bueno. Me molesta mi oreja. Me veo la oreja, me veo el pelo. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está? El coño. Qué susto da esto, tío. Cuando se hace el número, no habrá nadie por ahí. Este reto depende solamente de mí. Tengo que acertar sí o sí. Hola, Mariló. ¿Dónde te has metido, pero hija? No. ¡Gracias!